Música Parate fuerte que ese vino es a entrenar G A entrenar con la mentalidad de Whitney No voy a parar, no voy a parar en lo que doy A entrenar, a entrenar porque yo soy Fanatico en la barra, fa fanatico en la barra Fanatico en la barra, fa fanatico en la barra Fanatico en la barra, fa fanatico en la barra Siente el poder cuando tu mano es agarrar No, 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 no A ver si tu mente prácticamente se alimenta simplemente Gracias a vos pa' ser fuerte no para cobardes Repítele una vez Y hasta que te canses piensa piensa Que no hay nadie quien te venza No te resignes antes de hacerlo Comienza Barra, barra, calle, calle Fuerza, fuerza, esfuerzo, esfuerzo Entreno, entreno, rutina, rutina Mente, mente, cuerpo, cuerpo Barra, barra, calle, calle Fuerza, fuerza, esfuerzo, esfuerzo Entreno, entreno, rutina, rutina Mente, mente, cuerpo, cuerpo Entreno y rutina está en mi mente No voy a parar, soy demente Cada día que pasa Más fuerte amor, pasión unido universalmente Entreno y rutina está en mi mente No voy a parar, soy demente Cada día que pasa Más fuerte porque yo soy literalmente Fanatico de la barra, fa fanatico de la barra Fanatico de la barra, fa fanatico de la barra Fanatico de la barra, fa fanatico de la barra Siente el poder cuando tus manos se agarran No quiero que suene pero bien brutal Mi formalisthenia me hace anormal Transformando mi mundo con lo corporal Este es mi vicio y no voy a parar Esto es amor por lo que hacemos representado en frases Y una sola bandera que nos une todas las bases Venimos imparables, aquí no hay quien nos frene Street workout, no hay quien nos supere Big game Big game DJ Al es la consola Trabajo duro, me da el talento Un ganador, se forja sin aplausos Los campeones estamos hechos de algo inmortal Un deseo, un sueño, una visión Yeah, y tu de que estas hecho